Michel Lemaitre Cumpleaños 27 de febrero Es del grupo Royal Es super buena cantante Es insegura Y un poco tímida Y le teme conocer gente nueva Puedo subir, puedo bajar Me sobra el tiempo Para ganar Puedo estar bien Puedo estar mal Y con las reglas Para jugar Aquí Mírame a mi Ya se Me regolará Volví a hacer que el sol Ejece a la luna No existe condición Que se reúna Lo que todos quieren ver Ya lo tengo Mil veces A mi espada Y limites Las alas Se mueven Aquí Y Mírame a mi Ya se Te recordará Volví a hacer que el sol Ejece a la luna No existe condición Que se reúna Lo que todos quieren ver Lo que todos quieren ver Ya lo tengo Mil veces A mi espada y sin limites Las alas Las alas Me mueren Alistar Wonderland Es del grupo Royal Es super inteligente Ingenioso Un poco confiado Desinteresado Y valiente El mundo a tu modo Sé muy bien Que eres valiente Y luchas Por lo que sientes Una canción Siempre va contigo Para abrir Nuevos caminos Vas a crecer Vas a despertar A descubrir Para desplundar En busca de tus sueños Tienes el valor Y vas a volar Vas a sentir Vas a encontrar Vas a vivir Para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieres Lo podrás alcanzar Todo lo que quieres Lo podrás alcanzar Porque estas Siempre en tu mundo Eres quien Decide su rumbo Solo es ver Las cosas mas simples Para ti No hay nada imposible Sé muy bien Que este es el momento Ser feliz Sin formas Ni tiempos Lograrás Todo lo que intentes Porque en ti Estas ser valiente Vas a crecer Vas a despertar A descubrir Para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor Y vas a volar Vas a sentir Vas a encontrar Vas a vivir Para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieras Lo podrás alcanzar Todo lo que quieras Lo podrás alcanzar Eres tan valiente Y lo vas a alcanzar Kitty Cher Cher Su mejor amiga Es Lizzy Hair Es del grupo Rebel Es traviesa Inteligente Y siempre anda sonriendo Valió Valió la pena Lo que vivimos Valió la pena Lo que vivimos Lo que soñamos Lo que conseguimos Valió la pena Pude entender Que cada historia Es una razón Para estar juntos Para creer Para que sueñe nuestra canción Hoy somos tantos Hoy somos más Hoy más que nunca Puedo volar Todo Vuelve a comenzar Juntos Sin mirar Atrás Siente Sueña Como yo Vive Tu destino Es hoy Y sabes Cual es la verdad Ese latino De tu corazón Sabes Que lo puedes Escuchar Junto a mí Yo sé Yo sé que Puedo confiar En mí Quién soy Ahora Ya descubrí El mundo Es casi Perfecto Ya Es casi Es toda mi Realidad No tengo Miedo Yo sé Quién soy Sé lo que Busco Y ¿A dónde voy? Todo Vuelve a comenzar Juntos Sin mirar Atrás Siente Sueña Como yo Vive Tu destino Es hoy Sabes Cual es la verdad Es el ardido De tu corazón Sabes Que lo puedes Escuchar Junto a mí Nun goto in Me Con active Podcast board